Dos sujetos con armas de fuego y vestidos de negro realizaron una detonación con arma de fuego a un camión del transporte público, esto en la ciudad de Morelia. Por fortuna, no hubo heridos ni fallecidos, indicaron fuentes policiales. Lo anterior sucedió sobre la calzada La Huerta en la salida de Pátzcora a la altura de la colonia Shangari. El vehículo afectado es uno de los conocidos como Paloma Azul. Al respecto, se supo que a pie los empistolados le cerraron el paso a la unidad, luego le indicaron al chofer que bajara a los pasajeros y atravesara el carro. Posteriormente, los delincuentes le dispararon a un neumático del automotor y luego huyeron ante el temor de ser detectados por la policía. Unas personas alertaron la situación a los elementos de seguridad pública, quienes acudieron a la escena pero ya no lograron encontrar a los agresores. Trascendió de manera extraoficial que la parte afectada no quiso denunciar el hecho ante la Fiscalía. Informo para el 113, Javier Moraña.